y varias personalidades comenzaron también a utilizar las redes sociales para felicitar al flamante campeón desde el presidente de la república hasta los más pequeños hinchas El triunfo de Barcelona este domingo en Ambato sobre Muchurruna en la consecuencia del campeonato de este año desató el júbilo de miles de hinchas del equipo guayaquileño sin embargo la emoción por el título número 15 no solo se sintió y se vivió en las calles del país sino también en las redes sociales Twitter, Facebook se llenaron de mensajes de felicitaciones a los jugadores que derrotaron a Muchurruna 4x2 Etiquetas como Barcelona campeón, Alves y Díaz ocuparon los primeros lugares de las tendencias nacionales A través del Twitter se expresó el presidente de la república para felicitar al campeón de Ecuador Rafael Correa es hincha confeso del club es por ML principal rival del Barcelona de Guayaquil mensajes del Quito Díaz, Felipe Caicedo, Frickson Erazo, Michael Arroyo el presidente del Barcelona José Francisco Ceballos, Marcela Aguiñaga también de la política ecuatoriana, Jaime de Vod, Walter Zafarián diarios digitales del país, todos unidos a una sola celebración Barcelona campeón 2016 una fecha antes de la conclusión de este año que ha dejado los mejores logros al equipo más grande del fútbol de nuestro país Atención de la política 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 de la